La revista The Comics Outlaw fue un fancine que se publicó en la editorial Calaver Presa, vendiéndose bastante bien dentro de la linea editorial. Sin embargo, hubo uno, que destacó del resto, en donde se mostraba una historia corta de un sujeto maquillado, con estética gótica, sombrío pero melódico. Esta historia fue creada por un tipo llamado James y su historia se llama Necro. Sin saber que esta historia corta sería un éxito más adelante, James y su personaje tendrían una historia que duraría para toda la vida. Pero hoy no estamos aquí para ver cómo James O'Barr creó el cómic, lo que sí vamos a hacer es explicar su contexto y para ello vamos a ver qué hacía este señor antes de DeCro. Si os gustan estos vídeos, dadle likes, suscribíos al canal y de paso activar la campana de suscripción para que no os perdáis lo que voy subiendo. Como por ejemplo, los directos dominicales que hago, luego ni os enteráis. DeCro fue, junto con Lofan, Rockets y Sandman, uno de los pocos títulos de la década de 1980 que no solo se vio influenciado por las subculturas punk, post-punk y new wave, sino que también moldeó esas subculturas, y lo hizo en el momento justo. El cómic mainstream no se quedó corto, ya que quería aprovechar esa tendencia antisistema para hacerse con un público diverso, pero no le salió bien, ya que los negrosos, punkarras y andróginos, eran vistos como los malos y no como antihéroes. El creador del Cuervo, James O'Barr, sí que vivió con intensidad las tendencias estéticas y contraculturales de ese momento empapándome de todo lo que podía, usando como base musical, para sus primeros cómics. La madre de James había salido de instituciones y manicomios durante toda la vida adulta, cuando los empleados fueron a buscar a James O'Barr, cuyo nombre no es ni siquiera real. Pudieron deducir que había nacido en algún momento de la Navidad y vísperas de Año Nuevo. Así fue como a James O'Barr se le asignó el cumpleaños el 1 de enero de 1960 y fue llevado, con su medio hermano mayor a un orfanato en Detroit, Michigan. También tiene un hermano, por lo visto. Pasaban mucho tiempo en el orfanato. No sabemos si este hermano es real o un mejor amigo, pero pasaba mucho tiempo con él, jugando siempre que podían. Una familia, entendemos de apellido O'Barr, adoptaron a su hermano y él, pero el otro chico, tenía tuberculosis. A menudo, los niños no jugaban con James, que lo veían como alguien friki, por lo que se recluyó en el arte. Ahí es donde se metió por primera vez como dibujante. Su acercamiento a los cómics vino de la mano del dibujante manstrindave Cockrum, el cual trabajó tanto para DC como para Marvel. Cockrum le dijo que no era talentoso, dado que este señor se dedicaba al cómic hegemónico y capitalista. También le dijo que condujera camiones, algo curioso pues el padre adoptivo de James era autobusero. En 1978 creó su primer cómic, una historia corta llamada Incidente en el planetoide 7, publicado en la revista Heavy Metal, creada por Kevin Eastman, tipo del que ya hablaremos en otro vídeo si os gustan este contenido un poco más friki. Lo hizo con 17 años, el tipo era fan del magazine, fue su primer acercamiento a la industria, aunque fuera independiente. El cómic va de una banda de camorristas interplanetarios, que van detrás de una niña, la cual, se la llevan otra banda rival, pero los protagonistas, matan a estos delincuentes rivales y salvan a la pequeña. Lo turbio viene, cuando la niña, una menor de edad, tiene relaciones sexuales con el líder de la banda protagonista. No es que Ovar sea misógino, machista y pedorreta, simplemente, habla sobre temas tabú que en esa época, ni mucho menos la nuestra, sería bien visto. Cuando su pareja murió atropellada por un camión, en 1979, estuvo yendo a centros de rehabilitación y seminarios durante seis semanas. El tipo necesitaba una estructura, organización, nada de pensar en lo sucedido. No era religioso, pero necesitaba esa disciplina y la encontró, pero no en la religión, sino en el cuerpo de marines. Cuando los oficiales vieron que el tipo dominaba el dibujo, le pidieron que ilustrara los manuales del ejército, que eran los mismos desde la Segunda Guerra Mundial. Los dibujos eran racistas, arquetipos de los yanquis que usaban para definir la estética de los japoneses y alemanes, por lo que tuvo que hacerlos sin esos arquetipos. Cuando estaba de descanso y tras dejar el ejército, el tipo se movía desde Alemania hasta Inglaterra, donde comenzó su nueva afición, la música. Conectó con la subcultura, tanto en Berlín como en Londres. Escuchó bandas como The Cure o Joy Division porque hablaban sobre el dolor y la angustia que era por lo que él estaba pasando. Conoció a su pareja cuando tenía 16 años, pero cuando decimos enamorada, estaba hasta la médula. Una obsesión, como si hubiera alcanzado el propósito de su vida. Era una chica alegre, simpática y muy optimista, a diferencia de James que era oscuro y melancólico. Nunca hablaba mal de nadie, nunca se quejaba de nada, era una chica muy educada. Con todo esto, planearon casarse al terminar la graduación en la escuela. O'Barr explica que tras la muerte de su futura prometida y una noticia sobre un abuso sexual que escuchó en televisión, usó este esquema para crear su opera magna, El Cuervo. El primer boceto y la primera imagen oficial, que la estaréis viendo por aquí. Se trataba de Eric portando una máscara, una especie de careta con forma de payaso, con circulitos a los lados y el rostro pintado de forma parecida a la visión que tenemos del personaje. En una de las imágenes promocionales, aparece una imagen similar a la que conocemos, pero existió una segunda, en la que Eric tiene un peinado a lo Patrick Suize y de color rubio. Aquí vemos una imagen en la que podemos ver cómo James se ha inspirado en Peter Murphy, vocalista de Bawau's, para el peinado inicial de Eric, antes de volverlo definitivamente emo. Ahora bien, a partir de aquí, quiero volver a los inicios en los cómics del autor. Algo que ya hemos mencionado de forma superficial, pero que mucha gente no sabe, es que su trayectoria es más larga e interesante de lo que parece. Tras su paso por la marina, James trabajaba en varios empleos, incluido talleres mecánicos, pero su objetivo era dedicarse al dibujo y pensó que el cómic sería algo interesante. La primera editorial Underground que se interesó por el Cuervo fue Aircel Comics, que ya habían publicado algunos cómics como Samara y Barlock 5, cómics que no los conocen y su, fucking, mama a la hora de cenar, pero que en el mundo indie eran interesantes, supongo. Lo interesante era saber, que James O'Barr sabía de antemano, que había que cambiar algunas cosas del libreto original que creó para que la gente se identificara con el dolor, que él estaba sufriendo por dentro. Como no sabía qué hacer con su cómic, lo metió en una estantería durante una década sin saber qué hacer con él. Durante la década de los 80 y los 90, escribió artículos de música, enfocado en la subcultura, algo de rock alternativo y cualquier cosa que no sea mainstream. El tipo era aficionado a los coches, se compró uno en 1983, por tan solo 1.200 dólares, de hecho, en 2011, publicó un cómic llamado Fuerza G, que iba precisamente de un tipo que se mueve por un mundo postapocalíptico. No me voy a extender mucho en este apartado, donde hablaremos de cómo el autor crea el Cuervo, su mayor y más reconocida obra hasta nuestros días. James O'Barr se unió a Caliber Comics durante sus primeros días. La compañía fue fundada por el difunto Gary Reet, que era dueño de una cadena de librerías y tiendas de cómics en el área de Detroit. Gary Reet quería no solo crear una tienda de cómics, sino también una futura editorial y vivir de este mundillo. Reet contactó con él para que se uniese a la editorial cuando le mostró sus portafolios del Cuervo, pero Reet no aceptó por ser un cómic demasiado deprimente, creyendo que nadie leería semejante mierda. Se equivocó. A pesar de los tira y afloja entre los dos, fueron colaboradores en la editorial. Es el punto de partida de James como ilustrador profesional. O'Barr pintó una portada para The Adworld Almohadilla 10, el primer cómic publicado bajo el estandarte de Caliber. Hizo el arte final sobre los desgloses de Vincent Lack para el número. Su trabajo en The Adworld fue acreditado como Honey Zero, pero se lo identifica como Jim O'Barr, en la portada interior anunciando que se haría cargo como entintador regular de la serie. El Cuervo apareció en la contraportada. El mundo vio por primera vez a The Crow en Caliber Rounds, una publicación promocional que Caliber lanzó probablemente alrededor de septiembre de 1988. Fue en la revista Midnight Graffiti, cuando vemos la primera historia. Un relato que se puede leer en la edición especial del cómic, lanzado en España por la distribuidora Glennat y que yo tengo el gusto de haber leído y tenerlo entre mis manos. Tanto en formato físico como digital, así que sí, sé de qué va esta obra. En los primeros pedidos de los primeros seis títulos, The Crow fue en realidad el que menos se vendió. Sin embargo la cosa cambió cuando llegó a los kioscos, fuera de la tienda de la tienda de cómics. Allí sí se vendió a punta pala, de hecho, gracias a los kioscos. Fue como la subcultura gótica dio con el cómic y de ahí a la gran pantalla. Pero ese vídeo, ya lo hicimos no hace mucho. Aparte de El Cuervo, James, hizo otros trabajos de cómic. Lo poco que hizo, al margen de The Crow, fue dibujar, colorear y hacer alguna portada que otra en algunos fanzines de Calaver Press. Tras lanzar su cómic The Crow a Sin Kitchen Press, al final terminó su obra en la editorial Tundra Publishing en 1992. Aunque continuó pintando portadas y escribiendo alguna que otra secuela de El Cuervo, O'Barra ha publicado relativamente poco arte secuencial nuevo y terminado desde la muerte de Brandon Lee en el set de la película homónima. La muerte del hijo de Bruce Lee, sumado con la mierda que ya tenía, le creó una adicción a las drogas durante seis años. Como hemos nombrado antes, el tipo hizo cosas después del éxito de dicha película, siguiendo con secuelas de su cómic original, en el guión y dejando los dibujos para otros artistas. Bones Show fue una antología editada por O'Bar y John Bergin que incluía poesía, prosa, cómics, colajes y esculturas, en su mayoría de estilo post-apocalíptico barra diagonal de terror industrial. Los anuncios decían que llegaría a los kioscos en enero de 1992, pero es posible que se hubiera distribuido más tarde. A partir de aquí se mete a realizar varias antologías pero lo más interesante. Aparte de Bones Show fue una obra llamada Gothic, que pretendía ser una secuela de The Croce y Verpunk ambientada en el futuro y presuntamente lanzada para la editorial Dark Horse Comics. Al final realizó cuatro números para Caliber Press entre 1996 y 1997. Al final no fue una secuela de The Croce, aunque estéticamente sí guarda algún parecido que otro. Bueno gente, ya para ir terminando este reportaje, documental, podcast o como lo queráis llamar, hablemos un rato de las secuelas oficiales en cómic, de The Croce, esta obra que estamos repasando. En 1996 vuelve a las andadas con El Cuervo, Tiempo de Muerte, meses antes de que se estrenase la secuela cinematográfica en cines. Fue escrita por John Wagner, ilustrada por Alex Malev y cuya historia es del propio Ovar. Es una precuela de los cómics, mostrando a un indio de finales del siglo XVII, muerto por culpa de unos confederados, para 200 años después, despertarse en la era actual y cargarse a sus descendientes. De aquí salió El Cuervo, Sangre y Huesos, cuya protagonista es una mujer que debe enfrentarse contra unos policías corruptos que mataron a su marido por un crimen que no cometió. Durante la década de los 90, Todd McFarlane, creador de Spawn, Veneno y otros personajes de cómics, crea un reboot en forma de cómic de la propia película, dándole una continuidad algo rara y que solo duró dos volúmenes. Con el sello independiente London Night Studios, el autor lanza un crossover con otro personaje de la editorial Sink Kitchen Press, llamado Raser, una antihéroe con poderes e historia parecidas a las del Cuervo. En 1996, para la revista Fangoria, de la editorial Sink Kitchen Press, crea una secuela de la cual, no se llegó a realizar, que retoma el papel en Eric Draven, donde aparece un sujeto llamado October, el cual, no recuerda su verdadero nombre y ve a los villanos como si fueran monstruos sacados de Five Nights Freddy. El personaje se parece a Eric, pero no es Eric, apareció en Decro Número Cero. Aparte de la saga de cómics del personaje Cuervo, ha lanzado otros cómics así que no ha estado parado. Siguen activo, desarrollando nuevas ideas y trabajando, aunque con un perfil bajo, que al menos, por ahora, le da para vivir. Si os ha gustado este vídeo, dadle likes, suscribiros, que me ha costado lo suyo hacer este trabajo. También activad la campana de suscripción y os traeré este tipo de proyectos, orientados a lo friki en lugar de tanto rollo social, aunque no va a dejar de hacerse en este canal. Para tranquilizar las cosas, traeré algo más relajado.